En el centro de la República Mexicana también tenemos condiciones climáticas muy agradables, tiempo completamente despejado para Cuernavaca y temperaturas que apenas cambian a lo largo del fin de semana. En Querétaro, cielo despejado, el amanecer es ligeramente por debajo de los 10 grados y las temperaturas máximas estarán superando los 23 Celsius. Vámonos ahora a la Bella Irosa, donde se esperan algunos cambios en los próximos días. Si bien durante este sábado amanece el termómetro debajo de los 5 grados, las temperaturas irán aumentando de aquí a lunes, donde podamos ver una máxima arriba de los 20. En Puebla esperamos cielo completamente despejado a lo largo del fin de semana. Para Toluca, la temperatura durante este sábado inicia cerca del punto de congelación, pero luego tendremos temperaturas agradables. A la mitad del mismo, los valores máximos llegarán a los 20 grados Celsius y predomina el cielo despejado. En la Ciudad de México esperamos un fin de semana muy agradable, con temperaturas al amanecer que irán aumentando, mientras que las máximas se mantienen entre los 21 y los 23 grados Celsius.